Música Venimos de La Carlota, venimos con mi señora y recién llegamos y bueno, vamos a tratar de arrimarnos a la iglesia. ¿Cuántos kilómetros? Tenemos 64 kilómetros más o menos. Venimos todos los años, hace muchos años. Somos de la provincia de Santa Fe. Sí. De San José de la Esquina, Santa Fe. ¿Y por qué viene? Por fe. A pedirle a Jesús, al Cristo. Principalmente, ¿qué le pide? Salud, trabajo, que estemos bien todos. Y que nos ayude a poder seguir caminando como se puede y vivir como se puede. En un contexto de crisis, donde hay mucha necesidad. Sí, hay necesidades, pero... Se vive bien, se vive, se vive. Sí, el pedido es que estemos bien, salud, trabajo, cosas típicas, comunes. Significa volver a la conciencia de sentido de la cruz para la vida del cristiano, donde verdaderamente hay obra de liberación. Y en algunos casos, si Él quiere, obra de sanidad. Pero bueno, el camino también es nuestro, ¿no? De mantenernos en fidelidad en su nombre. Emocio, a pedir por la paz, por que estemos todos bien, tranquilos, que tengamos trabajo, que estemos bien todos. Falta trabajo. Sí, mucho. Mucha gente que no tiene trabajo, que está mal, está desesperada. No, vine porque tenía una promesa para venir y bueno, la vine a cumplir. Yo particularmente puedo dar gracias de tener trabajo y salud y toda mi familia bien. Así que para mí es un agradecimiento. Gracias.